Hola, soy Ana Diamant, la coordinadora de la Sala Americana de la Biblioteca Nacional de Maestros, una biblioteca especial, especializada en historia de la educación. Y pensar en saludar a los lectores en el Día del Lector es pensar en un conjunto de privilegios, pero privilegios entendidos en el buen sentido del privilegio. La posibilidad de posicionarse como lector es la posibilidad de pensarse abriendo un montón de ventanas al mundo, ventanas que nos hacen conocer qué piensan los otros, que nos hacen pensar en las diferencias. Y en el caso particular de un lector de esta sala es poder pensar en el pasado para entender el presente, para dimensionar el futuro. Y también es verdad que ser lector desde este lugar tiene la posibilidad de acceso a un conjunto de materiales, a un conjunto de oportunidades, que son, como decía al principio, efectivamente un privilegio. Pero un privilegio accesible para todos. Por lo tanto, en el Día del Lector, invitar a más lectores a hacerse más y mejores lectores.